Esta noche y el sábado se representa La vida es sueño de Calderón de la Barca sobre las tablas del Teatro Bretón de Logroño. Hemos hablado con Blanca Portillo, que en el papel de Exegismundo está soberbia según los críticos. También hemos hablado con su directora Elena Pimenta. Luego veremos su entrevista completa. Si la condición del clásico es su permanente actualidad, no hay obra en nuestro teatro que lo sea tanto como La vida es sueño de Calderón de la Barca. Hoy y mañana llega al Bretón de la mano de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y con una actuación brillante de Blanca Portillo. Las localidades ya están agotadas. La extraordinaria riqueza formal y la profundidad de la vida es sueño han convertido esta obra en uno de los textos más hermosos e inquietantes, no ya del siglo de oro español, sino de la dramaturgia universal de todos los tiempos. Este montaje es el primero que dirige Elena Pimenta en la Compañía Nacional de Teatro Clásico desde que es directora. Cuenta con un extenso reparto de hasta 15 actores que dan vida a un clásico. Pues dando crédito yo a los sados que adivinos me pronosticaban daños en fatales vaticinios, determiné de encerrar la fiera que había nacido por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. La formidable historia del príncipe Segismundo adquiere matices desconocidos con el verso en boca de Blanca Portillo, Premio Nacional de Teatro 2012 por interpretaciones como la de esta obra. Es la segunda vez que toma un personaje masculino y en esta ocasión su pasión y variedad interpretativa es uno de los muchos valores de una actuación sobresaliente y una puesta en escena espléndida. ¿Qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Nuestros compañeros han estado en la presentación de la obra con su directora Elena Pimenta y con Blanca Portillo. Veamos qué nos han contado. Y hoy nos acompaña en el informativo la protagonista de esta nueva versión de La vida es sueño, Blanca Portillo, y la directora de esta versión, Elena Pimenta. Blanca Portillo es Segismundo. Bueno, ¿qué sintió usted cuando le propusieron no solo protagonizar una de las obras cumbres de nuestro teatro clásico, sino también hacer de Segismundo? Pues se siente mucha responsabilidad, pero también muchísima ilusión, ¿no? Una, imagina que eso no va a ocurrir jamás en la vida y cuando de repente alguien te lo plantea, pues te enfrentas a ello con una enorme ilusión y con muchas ganas de hacerlo muy bien y sabiendo que es un reto. Pero el hecho en sí de hacerse Egismundo es un reto, ya no solamente por el hecho de ser mujer, sino de ser capaz de alcanzar la grandeza y la hondura que tiene ese personaje. Es un regalo de los dioses, si es que existen. Bueno, usted, aunque lo conozca mucha gente, lo conozca por la ilusión, usted tiene tablas en el teatro clásico, ha hecho clásico, ha hecho obras con Narros, con otros directores, ¿verdad? Bueno, ¿qué es para una actriz revivir el teatro clásico, que es para muchos solo una materia de la literatura o de una asignatura en la enseñanza media? No, yo creo que el teatro clásico español, además, aúna un montón de cosas. No es solamente una belleza textual, que lo es, que la grandeza de esas palabras es inmensa, sino que tiene una cantidad de contenido increíble, tiene un compromiso, porque era gente que escribía mucho sobre lo que pasaba a su alrededor, en el mundo, en su país, en su sociedad, en su lugar de nacimiento. Yo creo que lo aúna todo. Si uno se quita de encima el peso de esa cosa, de la literatura, del siglo, de oro, que da como tanto miedo y que puede parecer una losa, descubres dentro un material dramático impresionante, personajes de una hondura y de un conflicto, y de una cantidad de emociones impresionantes. Yo soy absolutamente fanática del teatro clásico. Me parece que aúna esas dos cosas, belleza literaria, y además un gran material teatral dramático. La responsable de esa nueva versión, de esa nueva imagen de Segismundo, y de otros cambios también que hay en la obra, es Elena Pimenta. ¿Cómo ha afrontado usted el texto que hizo Juan Mayorga, por cierto? Sí, bueno, el texto... Normalmente con Mayorga ya hace muchos años que trabajamos juntos, así que hay un diálogo desde el primer día, y yo le planteé la necesidad de hacer la vida de sueño, como él decía un día, medio en broma, dice, no me dijo que la situara en Afganistán, me dijo que quería hacer la vida de sueño de Calderón. La elección de Blanca fue fundamental, es decir, siempre Juan y yo tuvimos a Blanca presente, que iba a ser alguien que iba a dar una cantidad, una gama de colores, de sentimientos, de emociones. Es impresionante cuando tienes claro quién va a ser. Y tengo que decir que, además de haberlo pensado y haberlo meditado mucho, nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo cada día, así que elegimos muy bien. En todos los sitios donde van hay teatro completo. Este éxito con el que está cayendo, ¿cómo lo valora usted? Pues como un regalo que nos ha dado la vida, el recorrido teatral, respuesta a un esfuerzo que nosotros también creo que hemos hecho, creo que este espectáculo aúna a una cantidad de gente muy vocacional, ya con mucha experiencia a la espalda, y que está, como decía hoy Blanca, en la misma onda, y en la misma onda de compromiso, en la misma onda de responsabilidad, y con gran talento. A partir de ahí, nosotros siempre necesitamos al público, y tenemos en la cabeza a nuestro espectador implícito cuando estamos trabajando. Sentir que está deseando verlo y que llena los teatros es un placer inmenso, pero efectivamente, si no fuera así, que bueno, ha sido una suerte, que sean más los que lo vean, si no fueran tantos, entiendo que el respeto sería el mismo, pero yo creo que estamos siendo un puente entre el mundo de Calderón, entre el siglo XVII, nuestros grandes autores, esas personas que eran capaces de contar el mundo desde un talento extraordinario, y al siglo XXI. Y somos ese intermediario, ese portador de mensaje, que está satisfecho porque el mensaje está llegando. Pues gracias a Elena Pimenta, la primera mujer directora de la compañía de la Zan de Teatro Clásico, que dirige esta versión, y a Blanca Portillo, la protagonista de La Vida es Sueño. Recuerden que en el Teatro Bertón de Logroño la obra se representa hoy y mañana a las ocho y media.